hoy voy a estar dando lo que se llama vídeo react sobre la historia del trío urbano este aquí van a ver muchas cosas hay que contarles mañana voy a empezar a hacer el vídeo de call of duty ten pendientes de mañana que estará en mi canal vamos a hablar de hoy el trío urbano como todo el mundo conoce tenía más fácil pero qué pasó eso lo verás en este vídeo voy a estar aquí viendo el vídeo con ustedes para que sepan y contigo no de pausa es que voy a hablar más cosas verdad sobre cosas que te encuentro que ver en el tema show aquí vamos i en un pasado no tan lejano en puerto rico existía una inmensa red de ferrocarriles la mayoría de estos se dedicaban al transporte del azúcar pero muchos también transportaban pasajeros alrededor de la isla sin embargo con la llegada de las autopistas y las grandes automotrices a puerto rico y la declinación de la industria azucarera este sistema rápidamente decayó para los años 50 y 60 para estos tiempos ya muchos esperaban el momento en el que cesaría operaciones el sistema de ferrocarriles con la aparente evolución de las tecnologías de transporte hacia automóviles personales el cierre no fue gran cosa para su momento el cambio tan repentino y el desarrollo acelerado hacia la infraestructura de carros sin embargo no vino sin consecuencia especialmente para la capital san juan con su población y tamaño la congestión automotriz fue empeorando año tras año qué solución tendría el área metropolitana para tal problema tras décadas de discusión en el 1992 se estableció finalmente el proyecto de transporte en masa de san juan el tren urbano puerto rico recurriría una vez más a los rieles la idea de un sistema como el tren urbano no era un concepto foráneo para la ciudad durante la primera mitad del siglo 20 san juan contó con un extenso sistema de tranvías que llegaba a las partes más importantes de la ciudad claro este sistema fue reemplazado por los carros que consecuentemente eran la razón por la que ahora se requería la construcción de un nuevo tren pero no sería tan difícil construirlo de nuevo no pues la realidad es que sí bastante mientras que aquel sistema de tranvías contaba más de 20 millas de rieles que corrían por las calles de san juan el tren urbano sería un sistema muchísimo más especializado tendría secciones elevadas secciones soterradas inmensas estaciones y claro ese pequeño encanto puertorriqueño que causa que todo proyecto se vaya increíblemente por encima de su presupuesto no obstante el tren urbano perseveró y su construcción comenzó en el 1996 tras arduos años y más de 2 billones de dólares se finalizó en el 2004 lo que se le presentó al pueblo de puerto rico en ese entonces fue guau qué precioso este tren ahora vamos a ver las estaciones individuales que abrieron con el sistema estas cruzaban los tres municipios de bayamón guaynabo y san juan 10 estaciones serían elevadas cuatro serían a nivel y dos serían soterradas ahora para seguir la línea de principio a fin comencemos con las estaciones no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el que vieron en la foto de la época de nuestro pizabuelo, pero más moderno. Y yo me acuerdo que mi papá trabajaba en el municipio para cuando estaba en la alcaldía Santini. Y Santini le contó el proyecto que tenía, más otros proyectos más. Pero ese sería para otro video. Pero uno de los proyectos que tiene que ver en este video es que él había comprado un tren. Un tren liviano que iba a pasar debido a San Juan al aeropuerto, que será la continuación de la fase 2. Y este, el tren nunca se finalizó, finalizó y ahora mismo se tenía previsto para terminar en el 2014 inaugural. Pero ¿qué pasa? Que Santini iba, o sea, Santini pasó el problema, el revoluto, el sitio positivo. Y este, nada, este, y... Pero ya estaba comprado el tren. Y Santini iba a empezar a hacer las vías. Pues... Él le dio todo suprito al camionín. Y todos sabemos que... Ninguno fue a versión. El único que sí dio el resultado fue el parque. Pero lo añó. Pero eso es nuestra historia. Pues nada. Él les contó un la. Este, y voy a darle play. Ahora entramos a la controversia más notable del sistema. Cuando el tren urbano abrió sus puertas a Puerto Rico, muchos se percataron de que la línea aparentaba estar incompleta, especialmente en su término de Sagrado Corazón. El tren casi llegaba a las franjas del corazón de San Juan. Parecía ilógico que el sistema no contara con estaciones en Santulce, el condado y el viejo San Juan. Claro, los diseñadores del tren tenían esto en mente, por la que llamaron la inicial apertura del tren solamente la fase 1 del sistema. Pronto, la fase 1A extendería el servicio por Santulce, con estaciones en San Mateo y Minillas. Luego, la fase 2 usaría un túnel previamente construido desde la estación de Río Piedra, por la 65 Infantería, hasta el municipio de Carolina. Otra nueva línea saldría después desde Cupey o Centro Médico, para conectar a Caguas con el tren. Nuevos sistemas de riel liviano, básicamente tranvías modernos. También conectarían el viejo San Juan y el aeropuerto Luis Muñoz Marín con el tren. Todo caería en lugar para el sistema. Solo era cuestión de esperar. Con eso, la fase 1 operó su línea de 16 estaciones, cruzando una distancia de 10.7 millas. El tren se quedaba 28 minutos en recorrer desde Bayamón a Sagrado Corazón, sin la migraña del tráfico por debajo. Cruzaba a una velocidad promedio de 20 millas por hora, y una máxima de 62 millas por hora. Se planificó para que los pasajeros pudieran fácilmente trasladarse a las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Acua Expresso, cerca de la estación de Atorrí. Sin embargo, desde su apertura, el tren urbano enfrentó algo de una crisis existencial. ¿Para quién era el tren? Pues, la respuesta tristemente resultó ser no mucha gente. Ya para el final del 2005, solo 24.000 personas utilizaban el tren diariamente, mucho menos de la proyección de 80.000 personas. La propuesta de integración con el AMA y el Acua Expresso realmente no llevó a nada, a pesar de que las tres redes de transporte estaban bajo el mismo Departamento de Transportación Obras Públicas. Esa promesa de un sistema integrado, en el que el tren sería la vérteba principal, realmente solo quedó ahí, en una promesa, una idea. Los años pasaron, con la esperanza de una continuación al sistema, para finalmente hacerlo viable para el pueblo. Fue entonces que llegó el 2012, y el gobierno decretó lo que nadie quería escuchar. Se buscarían otras alternativas para el transporte y para el alivio de la congestión en San Juan. Fue ese día en el que el gobierno de Puerto Rico abandonó el tren urbano. Hoy mismo puede ir a una de las estaciones del tren urbano y abordarlo por solo 1.50. Los días de semana, los trenes tienen cuatro vagones, y los fines de semana tienen solo dos. Nunca tienen seis. La cantidad para la que fueron diseñadas las estaciones. Verás que, por lo general, las estaciones y los vagones del tren están vacíos. Salvo las estaciones más grandes por la mañana y por la tarde, no hay mucho movimiento. Las figuras más recientes indican que el tren lleva cerca de 18.000 pasajeros todos los días. Una cantidad minúscula a comparación de los números esperados y también comparado con el sistema metro en Santo Domingo. Sin embargo, los números reales del 2021, cuando se publicó este video, deben ser considerablemente más bajos tras la pandemia y del tren cerrar por meses. Después de casi 17 años operando, el tren urbano no causó el impacto que la fiebre durante su construcción llevaría a pensar. Después de todo, como un pasajero regular del tren y como alguien que ve el valor inmenso de la transportación pública rápida y consistente, aún amo el tren urbano. Sus opulentas estaciones, sus vagones tan limpios y esas pocas ocasiones, cuando hay conciertos en el Choliceo o durante las fiestas de la calle San Sebastián, cuando se llena capacidad el tren y sus estaciones, vuelven a encender esa fiebre del pueblo. Aquí, como mis últimas palabras sobre esta retrospectiva, les dejo saber que si queremos que Puerto Rico se desarrolle económicamente, ecológicamente y socialmente, la transportación pública es un aspecto que no se puede ignorar y es requerido para facilitar ese proceso. Espero que, quizás cuando algo intrínseco en Puerto Rico cambie, se le preste más atención al tren urbano. Y que brille con su promesa original, cumplida, uniendo a los boricuas, sin el dolor de cabeza por el que pasamos diariamente. Gracias. Guau, pero nada, la otra parte del video es que voy a buscar, este, eeeh, vamos a buscar el tren liviano de San Juan para que vean lo que estoy diciendo no es mentira, y, para que vean, si en verdad, porque, pero, como estaba diciendo, el tren liviano de San Juan iba a ser, esa es la fase que habló el tipo en el video, en el video, y este, pero aquí, aquí era lo que se pensaba construir, mira, ahora aquí pueden ver, el tren liviano de San Juan, es un sistema autorizado de transportación colectiva, es un sistema de recreción, ve, como aquí dice, tenía previsto, para el 2014, entonces ahí, como todo el mundo sabe, este, pasó lo de Santini, porque Santini era el que iba a continuar el proyecto, pero, como, se lo dio a Carmen Jolin, entonces aquí Carmen Jolin no hizo nada, nada de eso, pues, esto quedó, este, este futuro del tren urbano quedó en nada, pero les voy a enseñar, aquí, ves que aquí, es, es la línea del tren, cómo iba a correr, el tren, en, volver a traer ese tiempo, de la época de nuestros abuelos, pero, con el tren modelo, y, me da mucha pena, verdad, era más o menos, como iba a pasar el tren, verdad, así que pasó, si el tren, si esta fase, por lo menos hubiera existido, lo hubiera, se hubiera concretizado, aunque pasaron los de Santini, sería de show, sería algo, ves, aquí, este es el tren, que había comprado Santini, ese es un ejemplo, pero ese es el tren, que más o menos compró Santini, está ahora mismo, ese tren, está todavía en obras públicas, abandonan el taller, de obras públicas, ese tren, está, pero para que estaban, desusos, porque nunca se concretizó, el tren, de este tren, iba a correr, y entonces les puedo enseñar aquí, no busco la vía, este, este era, la, la, la leyenda, de las estaciones, y, que sería de Puerto Rico, ves, les voy a leer esto, y aquí cierro el video de hoy, para que sea un la, que eso lo voy a hacer, no sé, para que vean, los primeros, fueron los carreros públicos, de Puerto Rico, fueron las líneas urbanas, que se abrieron en Mayagüez, en 1965, y en Ponce, San Juan, y Opiea, en 1890, en 1883, wow, eso fue antes de, de la, la guerra hispanoamericana, antes, cuando, en los últimos años de, de España, tener posesión de Puerto Rico, abrió una línea interurbana, que conectaba a Catania, y vayamos, el tren vía eléctrico de San Juan, eléctrico de San Juan, empezó a funcionar, en 1901, y el de Ponce, en 1902, y eso es lo que estaba, hablando al principio, pero nada, con eso aquí, cierro el video de hoy, espero que haya gustado, el video de hoy, o yo, quise traer este video, adicional, para que, traiga nuestra historia, y de que, que hubiera sido, si el tren, conectar a todos, 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 a la metropolitana, y poco a poco, Puerto Rico, pero nada, ese es el video, de hoy, espero que les haya gustado, ah, un anuncio más, suscríbanse a Alex74, es el canal de mi primo, el hace videos de Sonic, de videojuegos, Stream, vayan a suscribirse, les voy a dejar el link, del video, del canal del, para que se suscriban, por favor, apóyalos mucho, ya el tiene 287 suscriptores, y no se olviden, suscribirse a mi canal, si no hay gamer 2004, aquí cierro, y nos vemos, hasta la próxima, y esperense mañana, que mañana, posiblemente hoy lo suba, y mañana lo pondrán ver, el video gaming de Call of Duty, así que me voy a poner, a manos a la obra, y nos vemos en, en el episodio 2, de Call of Duty, hasta la próxima, y nos vemos en el episodio 2,